Un conductor resultó lesionado luego de que se estrellara contra la base de un puente peatonal y su vehículo se incendiara. Fue a las 2 de la madrugada del domingo cuando un reporte al sistema de emergencia 911 llegó a la estación de bomberos, en la que se pedía su intervención para combatir el fuego en un vehículo que había chocado contra la base de un puente, por lo que se movilizaron al sitio. Rápidamente, los bomberos llegaron a la lateral del boulevard Fundadores a la altura de la colonia Zaragoza, donde se había reportado el siniestro y que tras varios minutos de maniobras de enfriamiento y control con el agua, se logró controlar el fuego. Paramédicos de Cruz Roja acudieron para valorar al hombre y brindarle atención prehospitalaria y se trasladó hasta el Seguro 2 del IMSS, pues resultó con varias lesiones y quemaduras en uno de sus brazos. Elementos de Policía y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y desviaron el flujo vial para evitar un incidente mayor y se mencionó que el conductor, al momento de chocar contra la base del puente, presentaba aliento alcohólico, lo que podría indicar que manejaba en presunto estado de ebriedad, por lo que su vehículo fue remitido a un corralón hasta que se paguen por las multas correspondientes. Para RCG Media 24-7, informa Eric Briones.